Otro día más, otra ola más que sembraba esa chanta y yo mirándola y la miro tanto que me dice que, que, que se pasa tranquilo el tiempo, voy y vengo hace días que no te vemos el pelo, que es como siempre al cobijo de la noche y entre vuelta y vuelta a venir y hubo tiempo de pensar que diría y solo pensé que buenos días quedaba bien y como siempre fue bien y hoy parece que llueve y de madrugada y no sé por qué será que últimamente solo sueño mierdas turbias llenas de sangre ¿Y qué le voy a hacer? Lo que hay, si últimamente me ha dado por si este hay pero bueno, ya se me pasará o qué, o qué y hace poco me he dado cuenta que no va a durar siempre esta buena estrella que alguien me regaló hace tres o cuatro vidas la buena vida no dura siempre es lo que hay y pasa 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 por favor que yo no tengo prisa a mí no me espera nadie así que tira hablaba contigo, hablaba con ese reloj al que tienes en tanta estima que más que contar tiempo motoriza tu vida te lleva a donde decidió que querías ir mirando la celda sin palomita tiempo al tiempo y tienes todo el que quieres tiempo al tiempo morir qué vale tienen tienen tienes tengan